... Los jóvenes han vuelto a protagonizar la vigilia de la Inmaculada de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba... ...una celebración que ha estado precedida un año más por la procesión de la Virgen... ...desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en el barrio de San Basilio... ...hasta el Templo Principal de la Diócesis. A su salida pasada a las 7 de la tarde, la imagen de la Inmaculada fue portada por un grupo de jóvenes... ...procedentes muchos de ellos de la Delegación Diocesana de Juventud... ...que a su vez ha sido la encargada de organizar esta celebración. Una hora después el obispo esperó a todos ellos en la puerta de la Catedral... ...para disponerse seguidamente a celebrar la Vigilia de Oración... ...un acto que sirvió para encomendar también a los dos seminaristas... ...que en la solemnidad de la Inmaculada fueron ordenados diáconos. Preguntar, por tanto, es propio de quien cree. La fe cristiana no es una fe porque sí. Es una fe que lleva al razonamiento y que busca entender y que pregunta... ...y que queda satisfecho en las respuestas que nos da la Palabra de Dios... ...que a su vez genera nuevas preguntas. Tras la celebración, los jóvenes regresaron en procesión con la imagen de la Virgen... ...hasta el Templo, culminando así la jornada dedicada a la Purísima.